o en el andamiaje o en el manejo de la pelota, o nos apresuramos, digamos, debido a eso un poco a la característica de nuestros jugadores. Después un poco lo que trabajamos también diariamente es el tema de la definición, que es un aspecto importante, que los méritos, que los traslademos en el resultado, y no solo hacerlo efectivo con el despliegue, la intensidad, el ritmo, la característica de juego, una cantidad de cosas que ha sido muy buena en muchos partidos, y nos ha costado desde mi punto de vista muchos puntos por esa falta de efectividad. Conjuntamente, repito, con la posesión o a veces el apresuramiento en tomar alguna resolución o con la toma de decisiones, que debe ser más tranquila para tener un dominio más importante y poderlo llevar sobre el marcador, es una cosa que hemos trabajado mucho en esta semana y en las semanas anteriores, porque está dentro de nuestro ADN de trabajo. Pero vuelvo a insistir, nuestra característica de jugadores es disímil, sobre todo cuando perdimos un poco a Valdés por la lesión, que nos daba una mayor precisión y posesión de balón por la toma de decisiones que siempre son correctas de Valdés en esa disposición, y por la característica de otros jugadores también, no solo de Valdés. Y después de Mazatlán, tiene una gran plantilla, un muy buen entrenador, viene teniendo resultados muy positivos, así que tiene muy buenos futbolistas en todas sus líneas, así que va a ser muy complicado y de muchísimo cuidado en varios aspectos, no me gusta puntualizar en uno, pero como siempre, también me repito en las conferencias y en el análisis con los futbolistas, lo más importante debe ser lo que nosotros propongamos y salgamos a buscar y que sean los menos momentos que tengamos que obstaculizar al rival. Ahí está Beto, lo veo allí, no sé si tiene el micrófono apagado o qué. Ahora sí Beto, ahora te escucho. Bueno, voy a empezar por lo último, lo hace muy competitivo, ¿no? Todos los equipos están prácticamente jugando por algo, son raras excepciones que no juega por algo, y siempre digo, nosotros no determinamos la postura del campeonato, pero creo que fue una buena medida por toda esta contingencia que estamos viviendo y que nos ha complicado a unos clubes más y a otros menos. A nosotros nos ha golpeado muchísimo. Y lo de Doria y Aguirre, bueno, esperemos recuperarlo, pero no puedo manifestarme más de esto porque no somos nosotros que tenemos que dar el informe médico. Sigo diciendo que esta contingencia nos ha golpeado a todos y nos ha complicado de una o de otra manera. Así que esperemos recuperarlo, eso es lo que puedo decir. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Carlos. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Me saluda Martín Avellano con mucho gusto. Preguntarte, ¿qué se puede esperar de Santos Laguna en este repechaje? Porque como tú dices, va a ser importantísimo. Bueno, como te lo he dicho, nosotros seguramente vamos a darle batalla a cualquiera que se nos presente, más allá de que seamos o no somos favoritos, esa es la realidad. Veremos después que termine el campeonato quién es el primer rival que tenemos y nos enfocaremos en eso. Pero seguramente vamos a ser rival complicado para cualquiera de los que nos toques. y bueno, estamos seguros que vamos a tener una dignificante actuación y vamos a dejar hasta la última gota del sur, como ya les dije anteriormente, en pos del resultado. Seamos o no seamos favoritos, así que vamos a luchar hasta el último momento para poder clasificar que está dentro de nuestros objetivos o mis metas desde el principio de año, a pesar de que, vuelvo a insistir, esta nueva modalidad que ha sido impensada para todos, porque si hace un año nos contaban esta historia que estamos viviendo hoy en día, nadie la iba a creer o nos estaríamos riendo de eso que nos estarían contando. Y bueno, dentro del deporte y el fútbol, nos está dejando muchísimas enseñanzas y nos ha complicado muchísimo en un año que hemos sufrido muchísimas cosas. Gracias, Carlos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes también a los compañeros. A falta de una fecha y la rempesca, ¿está satisfecho con lo que ha hecho su equipo? Porque ha tenido muchas complicaciones para haber logrado este pase, pero hoy en día se siente satisfecho por lo que ha hecho con este equipo, con todos esos pesares, con toda esa clase de jovencitos que ha metido y todo eso, porque es aplaudiente, porque no es fácil llevar a hacer esta cosa, toda esta problemática. Bueno, le soy honesto, ¿no? Siempre soy bastante duro en el análisis que hacemos como cuerpo técnico y nunca me van a encontrar satisfecho. Vuelvo a insistir, por lo que hemos demostrado en la cancha, a pesar de algunas limitaciones por lesiones y por la cantidad de cosas que han pasado, nosotros tendríamos que tener muchos más puntos por los méritos. Por más que los méritos, como les digo, a los futbolistas no suben al marcador. Pero sí el despliegue en muchos partidos que hemos superado a los rivales, pero no lo hemos podido demostrar. Y bueno, uno siempre tiene la autocrítica suficiente y quiere más, ¿no? De parte de los jugadores han tenido una entrega espectacular, un análisis, una autocrítica que ha sido muy buena, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Lo más importante es cómo lleguemos ahora para la Liguilla. Vuelvo a insistir, una frase que he repetido bastante, quizás no seamos los favoritos del torneo, pero sí estoy seguro que vamos a dar la vida deportiva por poder pasar y darle satisfacción a nuestra afición y a nuestra gente. Así que nos estamos preparando muy fuertemente, a conciencia y con muchísimas ganas para ese desafío nuevo que va a venir y que ojalá nos encuentre en un momento de éxito y todo unido. Como le digo, el futbolista lo mejor está por venir y tenemos que mirar para adelante. ¿Cómo estás, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, el domingo es el último partido del equipo antes de que se cumplan 11 años del territorio Santos modelo y yo te quería preguntar si el TSM es el complejo deportivo más importante, más completo y mejor en el que has trabajado. Bueno, sí, la realidad es sí. Tienen una estructura y una infraestructura a nivel europeo, no les falta absolutamente nada. Quizás las dificultades que decimos anteriormente que tuvimos con los futbolistas, del COVID, de las lesiones, de bajas, bueno, en lo que es la atención y toda la infraestructura que está a disposición de los futbolistas, desde ese punto de vista no nos ha faltado nada y estamos seguros que puede haber algún club que la iguale, pero que no supere, no creo, porque, repito, todo lo que nosotros precisamos para la labor diaria, para la atención de los futbolistas, para su recuperación, bueno, lo tenemos aquí, en la tecnología que realmente es espectacular y es del primer mundo, así que en ese aspecto, en lo que me ha tocado a mí, indudablemente es el mejor lugar, más completo, por más que trabajar con alguno que es parecido, pero no con la importancia o la estructura que tiene Santos. Y por supuesto, pues lamentar que se cumplan los 11 años sin gente, ¿no? Sí, eso, la verdad, es particularmente doloroso para todos porque es un deporte masivo que a todos nos gusta ver, en mi caso, mi familia generalmente viene al estadio, no lo ha podido hacer en marzo y estamos sufriendo esa contingencia que, como dije anteriormente, es una película de terror que nos contaron hace, que si nos contaban hace un año, no la creímos, pero bueno, ahí la vamos sobrellevando entre todos y tratando de protegernos y cuidarnos todos juntos. Muchas gracias.